Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir hasta Oropesa. En primer lugar, quiero darle las gracias a la Fundación Ateneu de Castellón, que para conmemorar este día tan especial como es el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, tenemos también aquí a varios miembros de la asociación y a la alcaldesa, María Jiménez. Y nada, a continuación vamos a leer un manifiesto que se ha elaborado desde la Federación Española de Daño Cerebral para conmemorar este día. Entonces, procedo a leerlo. Hoy, 26 de octubre, Día Nacional del Daño Cerebral y como cada año denunciamos que casi medio millón de personas con daño cerebral siguen teniendo unas condiciones de vida muy difíciles, en la mayor parte de los casos insostenibles. A estas personas, un ictus, un traumatismo cranoencefálico o un tumor cerebral, entre otras causas, les cambió por completo su mundo de manera súbita. En un instante, su día a día y un vuelco radical. Sus relaciones, sus capacidades y sus preocupaciones nunca volvieron a ser las mismas. Tampoco para las familias, porque una persona con daño cerebral es una familia con daño cerebral. Por si esto fuera poco, el 2020 está siendo un año particularmente duro para nuestro colectivo. La pandemia del COVID-19 nos ha impactado de lleno. Durante los meses del estado de alarma, las 46 entidades que forman el Movimiento Asociativo de Daño Cerebral en España tuvieron que detener su atención presencial, sacaron fuerzas extraordinarias y adaptaron sus terapias al formato telemático, pero aún así era imposible igualar la calidad del trabajo presencial. Por ello, a las personas con daño cerebral y a sus familias se les vino el mundo encima y dieron pasos atrás en su rehabilitación. Su rendimiento físico, cognitivo o de lenguaje se vio sumamente afectado, así como su estado emocional. Desde la llegada de la nueva normalidad, la actividad ha podido retomarse presencialmente en las entidades, cumpliendo al máximo las medidas sanitarias oportunas para que los centros de atención sean siempre entornos 100% seguros. No obstante, las nuevas olas de contagios que estamos viviendo en la actualidad hacen que el apoyo de todas las administraciones al Movimiento Asociativo de Daño Cerebral sea ahora más importante y necesario que nunca. Todo esto coincide con el 25 aniversario de FEDACE, la Federación Española de Daño Cerebral, que se creó en octubre de 1995 con el objeto de representar a las personas con daño cerebral y a sus familias. Sensibilizar a la sociedad sobre su realidad y reclamar a la Administración Pública la atención y el apoyo especializado que precisan. Han transcurrido 25 años y, aunque sí que se han producido algunos avances en el reconocimiento y en la atención al daño cerebral, la mayoría de las reivindicaciones aún siguen vigentes. Ahora nos informan de que son 46 entidades y más de 11.000 familias representadas en FEDACE. Y que entre todos y todas pueden y deben lograr que se ejerzan y se respeten los derechos de las personas con daño cerebral y sus familias, ya que cada vida salvada merece ser vivida con dignidad. Para ello, desde la Federación consideran fundamental, en primer lugar, que se desarrolle e impulse una estrategia nacional de atención al daño cerebral que garantice la máxima calidad de vida posible a cada persona con daño cerebral. En segundo lugar, que se cree la categoría diagnóstica daño cerebral, que se aplique en el momento de la alta hospitalaria. Esta categoría debe contribuir a fijar necesidades y criterios de atención para continuar de manera óptima el proceso de rehabilitación. En tercer lugar, que se elabore un censo de personas con daño cerebral, para así dimensionar los recursos necesarios para garantizar la calidad de vida e inclusión social de este colectivo. En cuarto lugar, que se incluya a la familia como parte beneficiaria del proceso de atención y no solo como parte colaboradora, con el objetivo de que ésta también reciba la información, la formación y el apoyo psicológico que precise. Que en los planes de atención sociales y sanitarios se contemplen las necesidades específicas de las personas con daño cerebral con mayor vulnerabilidad, como son las personas con daño cerebral severo, los menores con daño cerebral y las personas con alteraciones graves de la conducta, así como sus familias. Entonces, esperamos que este 26 de octubre, Día Nacional del Daño Cerebral, sirva para ayudar a poner en manifiesto la importancia de estas demandas, visibilizar tanto el colectivo del daño cerebral como sus necesidades de atención e inclusión social, especialmente vulneradas en un contexto como el que estamos viviendo. De todas las entidades del movimiento asociativo del daño cerebral, son imprescindibles, porque la calidad de vida de las personas con daño cerebral y sus familias mejora gracias a su trabajo y al esfuerzo de todos y todas. Dado que una vida salvada merece ser vivida, sigamos construyendo dignidad. Por eso, desde el Ayuntamiento de Oropesa queremos dar las gracias a la Fundación Ateneo, me reitero, porque es muy importante, porque trabaja con familias también de Oropesa, que acuden a sus centros de días y al programa de promoción de la autonomía. Entonces, queremos dar las gracias, queremos mostrar nuestro apoyo y nuestra colaboración para cualquier actividad que queráis realizar en nuestro municipio. También te doy las gracias a Timica y a todo el Ayuntamiento por la acogida que hemos tenido la Fundación desde el principio. Y, sobre todo, continúo dando la enhorabuena a todas las personas que habéis venido también, tanto a Celia, a Elena, a Rosa, a Felipe y a Óscar, porque ellos son los protagonistas del día de hoy, porque en un minuto les cambió la vida, tanto a cada una de ellas como a cada uno de ellos. Porque aquí tenemos personas que han tenido un daño cerebral y familiares también, porque, como dice el manifiesto, el daño cerebral lo vive toda la familia, porque hay un cambio, en un momento cambia todo. Pero vosotros sois el ejemplo de que, con vuestro esfuerzo y con vuestra confianza de que podéis mejorar, estáis haciéndolo cada día. En Ateneu, pues, un poco, como comentaba Mica, tenemos el centro de día al que acude Rosa y después el programa de promoción de autonomía. Siempre, pues, con eso, con la intención de poder mejorar ese día a día de cada uno de vosotros, contando con vosotros, claro. Y, no sé, podríais comentar alguno de vosotros algo de vuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo, qué resaltaríais desde el día que tuvisteis el daño cerebral? Por eso, que nos ha cambiado la vida, profundamente, a mi familia y a mí. Y suerte a Ateneu. Bueno, y el poder ir a Ateneu y el apoyo os ha ayudado mucho. Sí, tenemos allí, sí. Muy bien. Felipe, ¿tú qué dirías? A ver, ahí está. Felipe es el marido de Rosa. Yo soy el marido de Rosa y digo, pues, que sí, que la vida ha cambiado totalmente en todo. Nos ha cambiado, a ella, a mí y a mis hijos, porque es todo diferente. Todo es en un mal. O sea, yo estoy en casa ahora y tengo que estar pendiente de ella a las 24 horas que está en casa. Yo tengo que acostarla, tengo que levantarla, tengo que lucharla, tengo que hacer todo lo que hay que hacer a una persona. Eso hay que hacerlo, estar pendiente de eso. Y eso, yo qué sé, yo me parece que nunca hubiese pensado tener yo la capacidad de aguantar esto. Como tú dices, Felipe, nunca hubieras pensado que hubieras tenido esa capacidad. No, no, no lo he pensado nunca. Y eso es algo también en positivo, de decir que has descubierto que tienes la capacidad de poder apoyarle. Sí, sí, sí. Y ayudarle a que vaya mejor. Totalmente, eso es algo que eso. Ahora, el descanso y el respiro que tenemos es el centro, que se la llevan a las 8 de la mañana y me la traen a las 4 de la tarde o 4 y media. Y ese espacio es en el que yo respiro, o sea, estoy desahogándome de la vida. O sea, poco, ¿no? Pero de lo contrario, pues tienes que quitarte, si tenías algo de ir a cazar o ir a otro sitio, lo que tienes, todo lo quitas. Los amigos, todo. O sea, es que es una ola que va haciéndose de la vida. Si es una vida, en una palabra, para mí es dura. Es dura, pero, Felipe… La llevo lo mejor posible, por supuesto, ¿no? Y estás haciéndolo muy bien. Y no tiene más remedio que estar, pues bueno, a todo. Ella es una mujer que, bueno, pues ya se hace sus necesidades en la cama. Se lo hace todo. Entonces, se acuesta. O sea, a lo mejor a las 8 de la tarde dice que hay que estar en la cama porque está más a gusto. Bueno, es que es igual. Si está en la cama, la sube y la baja y tiene la tele. Si está en el comedor, tiene un sillón que lo sube y lo baja y está viendo la tele. Entonces, en la cama se siente más a gusto. Y se acuesta a las 8. Entonces, claro, le pones un pañal. Pero yo no me acuesto nunca a estar a las 12 y media o a la una para quitarles y ponerle otro. O sea, que eso es… En fin, es que contarlo casi no es… Es que pasarlo. Y desde luego no es nada agradable para nada ni para nadie. Pero hay que hacerlo y no hay más remedio. Hay que que esté como es debido, ¿no? Que esté atendida como toca. Esa es la cosa. Pero cambiar la vida le cambia a uno en todo. Y como tú dices que cambia la vida, muchos de ellos celebran el cumpleaños de su nueva vida. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, viniendo cuando veníamos hacia aquí, ¿verdad? Que lo celebráis como un cumpleaños nuevo. Y no sé si alguna de vosotras o de vosotros queréis comentar. Pues es que tiene razón, Felipe. Nos cambia la vida completamente. Yo en enero, ahora 10 años, tenía la vida solucionada. Pensaba, acabaré la residencia de médico de familia, trabajaré, me casaré, tendré hijos. Y de repente, pum, dolor de cabeza y al hospital. Todos mis planes de futuro se fueron al traste. Y nada, gracias a Ateneu, pues eso, poco a poco. Yo lo veía muy difícil. Digo, yo no recuperaré nada. Y a día de hoy soy autónoma, me valgo yo sola. Y la verdad que gracias a ellos y gracias a mi esfuerzo, por supuesto, estamos donde estamos. Y no me cansaré de daros la enhorabuena a cada una y a cada uno. Porque es admirable vuestra labor en cada día. Y cada día aprendemos una cosa nueva. Yo he aprendido a hacer muchas cosas nuevas. Porque aprendes a hacer cosas nuevas, que antes no hacías. Nunca había hecho compras online y ahora todas las compras en casa son online. Sí, el supermercado. Sí, sí, tenemos que desarrollar nuevas actividades, nuevas estrategias para esta vida nueva. Pero al final lo consigues, ¿no, Celia? Sí, te reinvertas. De hecho, yo vuelvo a estudiar, voy a la Escuela Oficial de Idiomas. Yo iba, yo ya me he cansado y quiero un light, un descanso. No, yo estoy continuando. Y la verdad es que voy a gimnasio también, porque me gusta hacer ejercicio. Yo antes era muy deportista, antes de tener… Yo tuve un dérame cerebral a causa de una rotura de la arteria en la cabeza. Y estuvieron 11 horas de operación. Y dijeron que no iba a salir y que no podía andar nunca más. Salí del hospital en silla de ruedas y hoy en día voy por mis piernas solitas. Y a día de hoy te digo, ¿oy autónoma total? Y soy autónoma total. Los autobuses ya me conocen todos los conductores. Y estoy muy contenta, me conozco ya todos los recorridos. Y la verdad es que estoy muy contenta de poder crecer a mis hijos, porque… Claro. Sí, no, que al final es un trabajo de la asociación, pero sobre todo de ellos y de sus familias, porque… La asociación nos da ese apoyo y esa confianza y nosotros pues tenemos que luchar para seguir adelante y… Sí, a lo mejor os dan unas pautas, unas estrategias para conseguir… Sí, nos siguen, sí. Primero pequeños objetivos, ¿no? Y poco a poco esos objetivos… Y poco a poco se va ampliando, sí, porque ahora he hecho la vista atrás y alucino de cómo llegué al centro, a cómo estoy ahora. Yo alucino sola. Claro, esto también nos sirve para darle a aquellas personas que ahora se ven, como os visteis vosotros en vuestros inicios, ¿no? Sí, sí. Ahora digan, pues mira, ellos lo han conseguido. Tenemos un centro en Castellón, muy bueno, que se trabaja muy bien, que te ayudan, que te apoyan, que te dan unas estrategias y al final consiguen ser autónomos. Autónomos, total. Otros, por desgracia, por su afectación no tanto, pero que pueden trabajar y que pueden mejorar y evolucionar. Claro, que tengan esa esperanza, esas personas que ahora mismo se ven lo mejor. Que todo es posible. También tenemos en Oropesa, que no ha podido venir hoy una compañera, además, porque es policía local aquí en el ayuntamiento, que se llama Esther Alcácer. Esther también sufrió dos ictus, muy joven, con una niña pequeñita. Y, bueno, ahora no ha podido venir porque está resfriada y por cómo está la situación ha preferido no venir. Sí, sí. Pero Esther sí que incluso hace charlas en los institutos o venía haciendo antes de la pandemia. Y también Esther ha mejorado muchísimo. Cualquier persona que no la conociera ni se da cuenta de que ha sufrido tanto dos ictus, un tumor cerebral. Esther lo ha pasado muy mal y ahí está, siempre con esa sonrisa que tiene. Sí, sí. Que le quiero dar las gracias por haber querido ayudarnos también a darle la visibilidad que le queríamos dar desde el ayuntamiento y que no ha podido venir por eso. Entonces, quiero que se sienta también arropada por nosotros. Pues esto es lo que… Bueno, perdón, iba a hablar algo de eso. No, iba a referir sobre lo que hablábamos antes de los centros. Sí que tenía que haber más centros en los pueblos estos grandes. Sí, en la provincia. Porque yo conozco muchísima gente que tiene un caso de esto, no puede ir a trabajar porque yo estoy… Me pilló… Bueno, al poco tiempo me jubilé, me prejubilé, pero si a mí me pilla trabajando que me pilla con diez años menos, qué problema. Entonces, ahora yo aún lo llevo de esta forma por eso, me ha pillado. Pero hay mucha gente que tiene padres, hijos, no tiene dónde llevarlos. Y lamentable esto. Yo hay una señora que lleva a un chico en el carro, que ya tendrá veinte años por lo menos o más, y tiene una tienda allí que vende verduras y allí lo tiene que tener sentado. Porque no tiene un centro de decir, bueno, pues a las ocho de la mañana lo llevo y lo recojo a las siete de la tarde. Y no, esto no se hace y se hacen cosas que después no sirven para nada. Por eso desde la federación, desde el ayuntamiento de la oposición, reivindicamos que se cree un censo y que realmente ahí se va a ver la cantidad de personas y familias afectadas y se puedan construir centros especializados o se les apoye más a los que hay para que puedan expandirse y crecer. Y que la familia pueda tener y la persona que está en el centro está con otras y tiene otra visión también de ver las cosas que si la tienes en casa siempre. Siempre es lo mismo. Y hay chicos jóvenes y chicas que es una pena. La tenía para mí, por ejemplo, en mi vida. Es como una familia. Eso es lo mejor que es. Es una segunda familia. Es así. Es esto. Es de, por eso yo creo que se debería, pero bueno, esto es, pues yo veo, por ejemplo, aquí en Torreblanca, Torreblanca habrá lo menos 25 personas así. Chicos jóvenes. Sí, sí, es una labor que hay que hacer entre todos. Porque cuando los conozco y algunos me conocen a mí, de cuando íbamos allí a las sillas anfidias, en verano, que iba ahí y la llevaba yo. Y entonces ahí lo contábamos con todos. Y hay chicos ahí, hay dos, tres, que están así los pobres que no eso, pero me conocen. Porque yo les hago muchas de estas y entonces cuando me vienen, me conocen. Y me da mucha pena eso que te digo, que una ya es la madre, pongo el ejemplo este, que lo tiene que tener allí el pobre. Sí, que se necesitan más recursos. Ahí coincidimos todos lo que hay que hacer, las cosas bien, tener un censo y impulsarlo, ¿no? Desde, pues desde abajo, para que lleguen a los de arriba. Sí, 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 sí. Es una cosa que tuviese más, 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 este, más impeto en las cosas. Eso es una de las cosas que se reivindica al día de hoy, claro que sí. Sí, sí, sí. Se veía que, no sé, pero hay cosas que a veces se hacen que no tienen para la sociedad un, no sé, un valor tan grande como para mí puede tener esto. Muy bien, pues bueno, yo quiero dar las gracias al centro de Ateneo por la gran labor que hace, ¿no? No hace más que falta escuchar a los usuarios lo que hablan de vosotros, así que ya con eso lo dicen todo. Pero sobre todo dar la enhorabuena a todos los afectados y que también que vosotros mismos os quedáis sorprendidos de vosotros mismos, de todo lo que habéis sido capaces, ¿no? Que en un primer momento te cambie la vida a vosotros, a vuestros familiares, pero que os veis ahora y miráis hacia atrás y dices, ¿cómo he podido ser yo capaz, ¿no?, de hacer esto? Y además eso está muy bien porque vosotros lanzáis un mensaje a toda esa gente que ahora está en la primera etapa, digamos, de decir, madre mía, lo que me ha pasado yo ya… Sí, porque esa etapa es muy dura y muy oscura. Ya se me ha acabado todo. Es que no ves esperanza y dices, ¿ahora qué hago? Y es día a día, día a día y a trabajar y se consigue. Muy bien, pues lanzar también un mensaje de apoyo… De esperanza. Con el testimonio de esperanza, con el testimonio de estas cuatro personas que tenemos aquí como representación, pero como hemos dicho son muchas, muchas las personas afectadas. Nosotros, desde nuestra postura, pues reivindicaremos, allá donde haga falta, un mayor número de recursos… Sí, sí, sí. …para que os podáis sentir mucho mejor de lo que os sentís ahora mismo. daros muchísima fuerza, bueno, de la que ya tenéis vosotros por sí mismos, porque sois personas muy fuertes, pues yo daros la enhorabuena por haber conseguido lo que habéis conseguido. Gracias. Daros mucho ánimo, muchas fuerzas y muchísimas gracias otra vez a la Fundación. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.